No saben, no saben, no saben, no saben, no saben. Gracias a la presentación de Naira Murillo Arraiza, gracias al gobierno regional de PASCO, les invito a todos los vecinos a hacerse presente en la plaza de Tamián García Torrión, invitación hecha por el licenciado Lucio Morelia, gobernador regional de PASCO. ¡Bienvenida nuestra chiquitada! ¡PAS! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asuscríbete! ¡Asís! ¡Asís! ¡Ay, chico, chico, adelante, adelante, adelante! ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba. Estira, estira, estira. Aguanta, aguanta. Vamos. 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 Como é que este? Como é que este? Para a vida, primeiro, assim, assim. Por favor. Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!